¿Qué es la plantación de algarrobo? Hay que darle previsibilidad a la industria, como dice el licenciado Ibarra, y esto implica un largo proceso que significa también capacitación. Se trata de plantación de algarrobo. El Chaco toma conciencia en ese sentido y los pequeños y medianos productores ganaderos aprovechan para recuperar tierras pobres, suelos pobres, y además para enriquecer, potenciar su producción de carne aquí en Terra Chaco. La verdad que muy contentos de poder dar inicio a esta actividad aquí en Presidencia de la Plaza, en el campo de un productor de la Asociación de Productores Forestales de Presidencia de la Plaza, un productor de perfil ganadero y forestal, dar inicio a esta reforestación de 10 hectáreas en un total de 35 que van a llevar adelante ellos en estos próximos días. Nos parece importante no solamente por la promoción de la actividad, que es lo que venimos realizando desde IFA, contando a los productores y tratando de convencerlos de que se sumen a esta actividad que tiene resultados en el medio y en el largo plazo, pero que en el corto plazo permiten integrarla a otras actividades productivas en lo que conocemos como sistemas de producción mixtos. Y fundamentalmente nos interesa también este desarrollo en esta zona, en la zona de lo que se está llamando ahora la cuenca forestal del algarrobo. Es un trabajo que se viene desarrollando junto con la gente de Nación, del Ministerio de la Secretaría de Ambiente de Nación, la Secretaría de Agroindustrias, en poder trabajar esta cuenca del algarrobo, que es en donde ya está la demanda del recurso, ya está la mano de obra capacitada. Es importante que volvamos a tener el recurso disponible, en este caso un recurso de cultivo, algarrobo de cultivo, qué mejor que sea de esta manera, para darle previsibilidad a la industria. Un complejo forestal industrial muchas veces criticado, creo que en este sentido, si empezamos a garantizar un recurso de cultivo sustentable, de alguna manera estamos dando la previsibilidad que el complejo forestal industrial necesita. Hernán Cortés es un productor ganadero de presidencia de la plaza. En esta jornada se inició la plantación de algarrobo en su campo, un proyecto que en su primera etapa contempla cubrir 10 hectáreas con esta especie. Todos sabemos que el algarrobo es una alternativa muy buena, siempre lo fue, y bueno, estamos devastando los montes y nunca se hizo una forestación, o sea, estamos sembrando a futuro. Por eso decidimos por algarrobo, podríamos haber forestado otra cosa, pero decidimos por algarrobo porque el algarrobo yo creo que va a seguir siendo el futuro y es lo que hoy está, no es cierto, con mucho auge. Ahora empecé con 10 hectáreas y creería que vamos a seguir con un poco más en otro establecimiento. Bueno, me dedico a la cría de hacienda, a ganadería, y también hago explotación forestal. Parte fueron chacras que se dejaron de sembrar, que se fueron ensuciando, y otra parte fue una parte que limpié en su momento ya con una visión así para hacer una forestación. La idea es seguir limpiando otra vez otro poco para forestar un poco más. Es un proyecto que lo veníamos ya hace tiempo pensando con la Asociación de Productores Forestales como para hacer algo, ¿no es cierto?, porque queremos hacer algo para los productores. Acá la zona es, netamente son todos productores ganaderos y algunos minifundistas, pero nadie planta un árbol, entonces estamos preocupados por esa situación y vemos que hay mucho terreno para forestar. Bueno, de ahí nace el proyecto. Algarrobo es una especie autóctona en la provincia del Chaco, se ha ido estudiando muchísimo y ya hoy se habla de cierto tipo de densidad, de cierto momento para plantar el algarrobo, etc., aquí en Terra Chaco. En cuanto a densidad, lo que proponemos nosotros desde el área técnica son marcos de plantación que proporcionan densidades distintas. Estas están en función de la disponibilidad de suelos del propietario, del tenedor del lugar y de la capacidad de manejo que tenga. También así, de las herramientas que disponga para el cuidado cultural de la forestación y de las actividades intermedias que llevan en el lugar. Las densidades van desde 400 plantas por hectárea a 625 y la configuración o disposición de plantas van en marcos de 4 metros por 4 metros que arrojan una densidad de 625 plantas por hectárea, 5 por 4 metros que arrojan una densidad de 500 plantas por hectárea y de 5 por 5 metros que arrojan 400 plantas por hectárea. La época de plantación, nosotros hablamos de dos épocas de plantación. Las dos son coincidentes con las épocas de alta precipitación. La primera, que va desde fines de septiembre hasta mediados fines de diciembre y la segunda, que va entre mediados de febrero hasta marzo e inclusive agril. De estas dos épocas, la ideal es la primera, porque la primera, aparte de coincidir con la época de alta precipitación, coincide también con el desarrollo radicular y de la parte aérea del plantín. En cambio, la segunda época de plantación ya pone en riesgo el logro, esto es ir en detrimento de la cantidad de plantas que van a sobrevivir porque se acerca el invierno, existen riesgos de que sean comidas por roedores, ingresos de vacunos, el ramoneo, etc. El ingeniero Marcelo Repeto, ministro de Producción del Chaco, enfatiza la importancia de la articulación público-privada en el logro de objetivos de largo alcance. Esta es una demostración de que se puede trabajar perfectamente a través de Nación, provincia y municipio y en un esquema productivo de desarrollo sustentable que a la provincia le viene muy bien. La Secretaría de Ambiente de la Nación, a través de la Dirección de Bosque Cultivados, el Ministerio de la Producción, el IFA, que es nuestro ente autárquico encargado de la implementación de dos leyes fundamentales que tienen que ver justamente con el manejo de los recursos naturales. Y como decía yo, me parece que, y por supuesto también una institución que es pionera en la transferencia de tecnología, como es el INTA, y debemos ser capaces de articular el sector público con el sector privado. Es muy importante que esto fue una iniciativa del sector privado, de una asociación de productores forestales de la localidad, con una visión de mediano y largo plazo, que se atreven a dar un paso adelante. Y para eso el Estado debe acompañar, debe acompañar estas iniciativas con las herramientas que cuenta y con algunas otras que puede eventualmente diseñar en el transcurrir de estas producciones. Y dejando ese concepto en claro, que entre todos es posible transitar un camino de políticas de Estados que puedan trascender los gobiernos, las instituciones y que nos permita al conjunto de la sociedad, de los productores, de su familia, mejor calidad de vida, mejor generación de puestos de trabajo y desarrollo regional. Para el próximo programa ya habremos pasado la Navidad, de manera que esperemos, esperamos que cada uno de ustedes puedan disfrutar esa mesa navideña recordando los valores que significa el nacimiento de Jesucristo en esta tierra y su amor para con cada uno de nosotros. Que sea eso, un incentivo, un impulso permanente para que cada día podamos producir más y mejor y entregar y compartir en la República Argentina. Si usted quiere acompañarnos, por supuesto, nosotros seguiremos junto a usted en YouTube, con Terrachaco o en elrural.com allí en programas. Hasta pronto. Hasta pronto.